Música Hace mucho tiempo que por ti me estoy muriendo, morenita hermosa y todavía no te lo he dicho. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Pero ya es la hora que lo vayas sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Música 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 Por eso te pido siempre encarecidamente, que le des consuelo a un corazón enamorado. Por eso te pido siempre encarecidamente, que le des consuelo a un corazón enamorado. Por ser imposible hablarte personalmente, ahora sufrí calla pero vive atormentado. Por ser imposible hablarte personalmente, ahora sufrí calla pero vive atormentado. Música 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 Música